Música Estamos en la quebrada Montegrande en el Cerro Las Sillas que desemboca en el río Las Guías. Música Estamos en la cuenca 138 entre el río Antón y Caimito, en la toma de agua del Cerro Las Sillas, en donde cuatro corregimientos son beneficiados, los llanitos, el espino, las uvas y la ermita, específicamente 12 comunidades. Esta es la toma de agua de esas 117 cánceres en la comunidad de Las Margaritas. Música Estamos haciendo la visita directamente en el punto de las tomas de agua, porque para buscar soluciones a los problemas de agua en nuestras comunidades, es necesario conocer la realidad acá en las tomas de agua. Buscar proyectos de reforestación en la parte alta de nuestras cuencas, específicamente en los bosques ribereños, porque esta es la zona de captación que al final va a determinar que tengamos buena cantidad y calidad de agua en nuestras comunidades. Música Música